¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Producciones, El Pecador El Pamplaro Messi Bueno, pues queremos agradecer la invitación A todos los reyes del éxito Sonido Panther y Danny Records A todo el comité de la carrera guadalupana Gracias Bueno, pues jóvenes Vamos a iniciar de esta manera ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oye! ¡Ahí va, ahí va!